En el mercado modelo de Madre de Dios, ya se comienza a sentir el paro de los cocaleros que mantiene bloqueada la carretera interoceánica y el puente Inambari. Las frutas y verduras escasean en este centro de abasto y los comerciantes alzaron su voz de protesta, solicitando al Estado que inmediatamente instale una mesa de diálogo. Más de mil vehículos entre camiones y de transporte interprovincial se encuentran varados debido al bloqueo de la carretera, que fue tomada por los productores de hoja de coca del distrito de Sangabán, en Puno, que rechazan la erradicación de sus cultivos. En diferentes tramos de la vía interoceánica, los cocaleros han bloqueado con troncos y piedras e incluso se han registrado saqueos cerca del puente Inambari, donde un vehículo del Ministerio de Salud resultó dañado y con los medicamentos que transportaba esparcidos por el suelo. Además, los transportistas denunciaron que los manifestantes apedrearon sus unidades cuando intentaron cruzar el puente. Por otro lado, los manifestantes indicaron que continuarán en pie de lucha hasta que el presidente de la República, Pedro Castillo, cese la erradicación de la hoja de coca.